Con el alma destrozada y la nostalgia apoderándose del entorno, familiares y amigos despidieron a Luis Mariano Aguirre, de 29 años, quien el pasado fin de semana fue asesinado a puñaladas en la colonia Cerro del Pueblo por dos hermanos que decían ser sus amigos. Mientras el calor del día se hacía presente en las capillas ubicadas en los cruces de Aldama y Emilio Carranza, en el primer cuadro de la ciudad, la familia lloraba su partida alrededor del metálico féretro. Llegado el mediodía, la familia despidió con una misa de cuerpo presente a Mariano en la comunidad de la Sagrada Familia para finalmente depositar sus restos en el Panteón San Esteban. A decir de su familia, Mariano será recordado como un hombre generoso que acostumbraba a tener detalles con sus amigos Rigo y Churrias, los dos hermanos señalados de presuntamente haberle arrebatado la existencia. Entre lágrimas de dolor, la familia Aguirre gritó a los cuatro vientos su exigencia de justicia, pues tras el asesinato de Mariano, Rigo logró escapar mientras que el Churrias fue detenido. Sin embargo, señalan que existe la posibilidad de que lleve el proceso en casa bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Por ello, la familia solicita la intervención directa del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas y del fiscal general Gerardo Márquez Guevara, pues temen que el caso se olvide y los responsables no se hagan cargo del delito cometido en agravio del joven de 29 años de edad. Con imágenes de Gerson Cardoso y Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.